Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la presentación del tema comer saludable del micrositio UNADEM saludable. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la doctora Frania Pfeffer Burak, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y autora de los contenidos del tema comer saludable. Bienvenida doctora. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Karina Pelaez Méndez, que es la responsable del programa educativo de nutrición aplicada de nuestra universidad. Bienvenida maestra. También a la licenciada de nutrición, Jessica Pamela Pérez Méndez, que es la responsable del consultorio de nutrición CEP UNADEM. Bienvenida. Doctora Frania, usted nos podrá decir qué es comer saludable. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación para participar en este proyecto tan, tan importante sobre diferentes temas muy relevantes sobre la salud y el bienestar de las personas. Y bueno, pues en unos minutos yo voy a tratar de compartirles información que encuentran ustedes en el micrositio al respecto del tema de lo que es comer saludable, nuestra nutrición y el impacto que tiene en nuestra cotidianidad y demás. Entonces, bueno, pues espero poderles resolver la pregunta de qué es comer saludable, por lo menos en alguna medida. Es una pregunta amplia, no es tan sencilla de contestar, pero pues para empezar a hablar de lo que es la alimentación saludable, tenemos que tocar el tema de la dieta. Normalmente nosotros cuando hablamos de la dieta, pensamos en una dieta para bajar de peso, pero la realidad es que la dieta es el conjunto de alimentos y platillos que una persona consume en el transcurso de 24 horas, o sea, en el transcurso de un día. Y va a ser la unidad funcional de la alimentación. Para hablar de una dieta, pues le tenemos que poner un adjetivo y en este caso, para mantener una alimentación saludable, tenemos que consumir una dieta correcta. Que es una dieta correcta, pues va a ser aquella que cumple con nuestras necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida. En el caso de los niños, las niñas y los y las adolescentes va a promover el crecimiento y el desarrollo. Y en el caso de los adultos, nos va a permitir alcanzar o conservar el peso esperado para nuestra estatura y prevenir el desarrollo de enfermedades. Ahora, dentro del grupo de los adultos, hay grupos especiales con necesidades especiales. Por ejemplo, una mujer embarazada va a necesitar consumir un extra de energía y de nutrimentos para poder llevar a cabo su gestación y tener al final un producto saludable, o sea, una gestación saludable. En el caso de las mujeres que lactan a sus bebés, para poder producir la leche diariamente, también tendrán que consumir un extra de energía y nutrimentos. Y en el caso de los adultos mayores, pues a lo largo de la vida, si consumimos una dieta saludable, podemos de alguna manera garantizar en alguna medida que vamos a tener una vejez no patológica o saludable. Entonces, en ese sentido, pues la dieta correcta es muy importante. Comer es un acto tan cotidiano que lo que hacemos es tomarlo por un hecho. Ni siquiera lo pensamos dos veces porque comemos, si nos va bien, pues varias veces al día. Sin embargo, no siempre consumimos una dieta sana que nos aporta la energía y los nutrimentos que necesitamos. Y al no consumir una alimentación adecuada, que cubra todas nuestras necesidades, se van a ver afectadas tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Ahora, la alimentación humana está dentro de varios contextos, no es tan sencillo. O sea, yo diría que está dentro de un contexto biológico, psicológico, social, cultural y económico. La gente normalmente cuando va a comer no está pensando en si me da tal o cual nutrimento, que sería lo ideal, pero no sucede. Nosotros no comemos nutrimentos, comemos alimentos. Y si bien la parte biológica es muy importante porque necesitamos cubrir todas nuestras necesidades, realmente nosotros escogemos los alimentos porque nos gustan, porque son un satisfactor psicológico y este es el contexto psicológico de la alimentación. O sea, consumimos alimentos también por el disfrute que nos provoca. En lo que respecta al contexto social, pues los primeros alimentos que nosotros consumimos, los consumimos al interior de una familia a la que pertenecemos. Dada esta familia, vamos a adquirir nuestros primeros hábitos en cuanto a nuestra alimentación. Pero a lo largo de nuestra vida, nuestros entornos se van volviendo más amplio y empezamos a conocer otro tipo de alimentos con nuestras amistades en las escuelas o con nuestros colaboradores en el trabajo. Y esto es el contexto social de la alimentación. Además, pues nos gusta comer acompañados, es más lindo comer acompañado que solo. Entonces, en este sentido no podemos perder de vista este contexto social de la alimentación. Ahora, en cuanto a la cultura, pues realmente esta va a influir en qué comemos, cómo lo comemos, cuánto lo comemos, quién prepara nuestros alimentos y va a estar en relación a qué alimentos consideramos como tales. Por ejemplo, en México, consideramos alimentos los insectos y no son considerados alimentos en muchos otros países. Entonces, las tradiciones, los estilos de vida, nuestras creencias, pues van a estar involucradas también en el tipo de alimentos que comemos. Y el contexto económico, pues tiene relación con qué tan accesibles y disponibles están los alimentos en un momento determinado. Y es así como todos los días vamos eligiendo nuestros alimentos y bebidas, no solo por su efecto en nuestra salud, sino también por su sabor, su textura, los recuerdos que nos evocan, el disfrute que nos provocan, afinidad cultural, la disponibilidad e inclusive por su precio. Entonces, no podemos perder de vista que todos estos contextos están involucrados en lo que decidimos comer en nuestra cotidianidad. Entonces, ahorita les voy a mencionar algunas recomendaciones para una alimentación saludable, no son todas porque serían muchísimas, pero bueno, algunas generales que nos podrían ayudar a dirigirnos hacia una alimentación adecuada. Para empezar, pues se sugiere que consumamos alimentos que nos aporten una buena cantidad de nutrimentos. Y en ese sentido, de preferencia, se nos sugiere elegir alimentos de origen vegetal. Relacionado con los alimentos de origen vegetal, pues va a ser mejor comer cereales enteros que refinados, comer leguminosas, si se puede combinar los cereales enteros con las leguminosas, vamos a tener un mejor aporte de nutrimentos y una mejor calidad de proteína. Consumir verduras y frutas, de preferencia de la estación, simplemente porque son más baratas, son de mejor calidad y están más disponibles. Y si se puede consumir estas verduras y frutas con cáscara y crudas, pues aún mejor, porque entonces nos aportan mayor cantidad de nutrimentos. Tenemos que tratar de evitar alimentos que nos aporten un exceso de azúcares simples, de grasas saturadas y de sodio, que se relacionan con algunos problemas de salud. Y en ese sentido, también se nos sugiere tratar de consumir poca cantidad de alimentos de origen animal. Relacionado con los alimentos de origen animal, pues es mejor consumir leche y lácteos descremados, que tienen menos grasa, y carnes magras, como podrían ser el pollo y el pescado. Evitar, en la medida de lo posible y lo más que podamos, los alimentos refinados y alimentos procesados. Estos suelen aportar grandes cantidades de energía, azúcar simple y sodio. Y un tema que ahora es muy relevante, de hecho en unos días es el Día Mundial de la Alimentación y se está hablando muchísimo del agua, es la hidratación. Afortunadamente ahora le están dando importancia a la hidratación y la mejor fuente de hidratación para nosotros, pues es el agua simple potable. No es la única, pero es la mejor. Y en la medida en que nosotros nos mantengamos bien alimentados y bien hidratados, va a mejorar nuestro funcionamiento físico y nuestro funcionamiento cognitivo. Ahora, no podemos olvidar que la dieta correcta es estrictamente individual y la tenemos que adecuar a las características, necesidades y circunstancias de cada persona. O sea, la tenemos que personalizar. Entonces, estas son recomendaciones generales, pero como les decía, pues cada persona va a tener sus necesidades en particular. Ahora, ¿qué sucede si no me alimento bien? Pues si consumo menos de lo que necesito, voy a desarrollar desnutrición y carencias nutrimentales específicas. Aquí me gustaría subrayar que la anemia por deficiencia de hierro es una de las carencias principales que se presentan en el mundo y en México. Y si me voy al lado opuesto y consumo alimentos en exceso, se va a… en conjunto con la inactividad física, van a ser dos de los factores que se han asociado con el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y digo dos de los factores porque estos son problemas muy complejos y multifactoriales. Sin embargo, estos son dos de los factores que más se asocian. Ahora, no alimentarnos bien va a acarrear severas consecuencias en todas las edades, nos pone en riesgo de no cubrir nuestras necesidades de energía y nutrimentos y por lo tanto no poder desempeñarnos de manera adecuada en nuestra cotidianidad. Y caer en excesos e incrementar el riesgo de tener sobrepeso y obesidad, también va a aumentar el riesgo a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes mellitus, principalmente la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, que van a disminuir nuestra calidad y nuestra esperanza de vida. Entonces, bueno, esto es lo que yo tenía para compartirles, toda esta información la encuentran en el micrositio y vuelvo a agradecerles la oportunidad de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros somos los que estamos muy agradecidos, doctora, porque se dio usted un tiempo para poder participar con nosotros y justo precisamente para poder compartir con todos ustedes lo que la doctora Frania realizó en la elaboración del tema comer saludable, los invitamos a ver la siguiente cápsula en la que se hace una navegación por el micrositio de una DEM saludable, especialmente con el tema comer saludable. Y es que en este micrositio, además de los contenidos, la doctora Frania también preparó un guión de un video que está muy interesante y ustedes también podrán verlo y se les va a orientar cómo llegar a ese video y también cómo podrán llegar a una sección de descargables que consideramos materiales para el aula. Para el aula, bueno, porque somos una institución de la Secretaría de Educación Pública y se piensa para las escuelas, aunque también se puede descargar para que lo compartan con sus familias, vecinos, amigos. Bueno, pues veamos el siguiente video. Bienvenidos sean todos. Hoy nos sumergiremos en comer saludable. Nuestra primera parada es Conócete. Conócete. Aquí encontrarás un breve cuestionario diseñado para ayudarte a reflexionar sobre tus hábitos alimenticios. Responde las preguntas y obtén una retroalimentación. Ahora, en la sección video, hallarás un video acerca del tema. Te invito a disfrutar este entretenido material. Avancemos hacia los textos informativos. Aquí desglosamos conceptos esenciales. En comer saludable, exploraremos qué es una alimentación saludable, qué nutrimentos aportan los diferentes grupos de alimentos y qué sucede si no te alimentas bien. Son interesantes y entretenidos. Contienen imágenes, esquemas y portadores de texto para mejor entendimiento y una lectura sencilla. En ¿Qué recomiendas? Te invitamos a participar. Comparte tus propias sugerencias para comer saludable. Vamos a señales de alerta. Identifica signos que puedan indicar problemas en la alimentación y busca tomar medidas adecuadas. En la sección Donde acudir, encontrarás una lista de lugares que podrás asistir en caso de dificultades relacionadas con tu alimentación. Para saber más, descubrirás una cuidadosa selección de recursos recomendados como artículos, revistas, libros y videos para ampliar tu conocimiento. Ahora, materiales de trabajo. Encontrarás un cuadernillo del cuestionario y retroalimentaciones. Un tríptico y un plan de acción para mejorar tu alimentación. Finalmente, recuerda que el micrositio UNADEM saludable es un recurso valioso para lograr una salud integral. Y puedes acceder a él en cualquier dispositivo. Hasta la próxima. Pues para continuar, ahora demos la palabra a la maestra Karina Peláez Méndez, quien nos va a hablar sobre el programa educativo de nutrición aplicada de la UNADEM y cómo este micrositio puede apoyar a su programa educativo. Gracias, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por la invitación y pues celebramos estos esfuerzos que se hacen en apoyo a la salud en general, siempre pensando y mirando hacia nuestra comunidad universitaria, pero sabemos que este tipo de esfuerzos tiene un alcance mayor, va más allá. Esta sección de comer saludable, bueno, tiene una relación total con nosotros. Somos el programa educativo de nutrición aplicada en la Universidad Abierta de Distancia de México. Y bueno, nosotros lo que hacemos es formar profesionales que intervengan en la atención, en la salud de la población, basados en todos los campos profesionales en los que se desempeña nuestro estudiante, en lo clínico, en lo poblacional, en los servicios de alimentos, en lo deportivo, pero está enfocado a los tres niveles de atención de salud, primer, segundo y tercer nivel. Estos esfuerzos del micrositio, esta sección de comer saludable, pues está enfocada a este primer nivel de atención, a la prevención y promoción a la salud. Si bien es un sitio que está pensado para consulta, no solamente para estudiantes o profesionales de la salud, sino para la población en general, está hecho por especialistas, ya escuchamos a la doctora, pero está elaborado de tal manera que puede ser útil tanto para un profesional como para la población en general. Este, a nosotros, que nuestros estudiantes hacen actividades en aula, pero que también las reflejan o las llevan a cabo como actividades prácticas presenciales, esto lo realizan en instituciones de diversa índole, en el sector público, en el sector social, privado, y van dirigidas a cada uno de los campos profesionales que ya mencioné, y sobre todo orientándolos a la atención de la salud en nivel preventivo y en la promoción. Es muy importante que la comunidad, el público en general, todos sepamos cuáles son las características de una alimentación correcta. Se han hecho esfuerzos a lo largo del tiempo en que se mejore, debido a que somos uno de los países con un gran índice de obesidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ya nos comentaron cuáles son las características de una alimentación correcta, pero a veces con una sola vista al panorama no es suficiente. Entonces, como ya nos habían mencionado, este micrositio va a estar a la disposición todo el tiempo para que se pueda consultar, para que se pueda revisar y realizar todas las actividades que ahí se manejan. Nuestros estudiantes pueden, a través de este micrositio, lograr una integración total, ayudarse de él como un material de apoyo para integrar todos los saberes aprendidos en el aula y aplicarlo en escenarios reales. Este proceso, al final de cuentas, a nuestros estudiantes les permite construir una plataforma de experiencias, una plataforma en la que puedan dar una mejor atención a sus pacientes y enfrentarse sobre todo a situaciones clínicas, cotidianas y tener una mejor toma de decisiones. Este micrositio, que es como lo vemos en la pantalla, bueno, tiene todas las secciones que nosotros ya hemos revisado en las cápsulas anteriores y para nosotros, principalmente, a lo que nos enfocamos siempre con nuestros estudiantes a que tengan material, tengan información que les sirva para aplicar y mejorar su toma de decisiones basados en una ética y biótica de la salud, sea un micrositio para que les permita la gestión de su aprendizaje y de esta manera puedan llevarlo a cabo a la práctica en el sitio en el que ellos se encuentran, ya sea en una clínica, que es un sitio donde van a dar consulta externa, a dar promoción, orientación alimentaria, o en una escuela donde aplican proyectos de intervención nutricional y material o este tipo de herramientas que a final de cuentas sirven para la educación nutricional, les sirva como apoyo para aplicar mejor lo que él ya aprendió en el aula. Y como nos dice o nos decía Sócrates, que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Realmente, el esfuerzo que se hace en este tipo de actividades es reforzar tanto a nuestra comunidad universitaria como a la población en general, que el comer bien, el comer de manera correcta, nos va a mantener saludable sin deterioro de nuestra salud. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Karina, por esta precisión que nos ha hecho sobre, no solamente sobre el programa educativo de nutrición aplicada de la UNADEM, sino también sobre sus reflexiones del que es comer saludable. Y continuando con esto, sobre qué pensamos que es comer saludable, vamos a ver la segunda cápsula de video que se preparó sobre este asunto. Veámosla. Bueno, incluir, no sé, alimentos como verduras, proteína, este, algo a balancear, no siempre carne, por ejemplo. No, porque me gustan mucho, pues, los tacos, las quesadillas, todos los antojitos mexicanos. Me gustan mucho, entonces considero que no como saludable. Comer saludable, yo creo que es tener un equilibrio en los alimentos que uno ingiere, considerando equilibrio que pertenezca a cada uno de los grupos en los cuales está dividida la alimentación. Muy saludable, no considero que como muy saludable. Más bien procuro no comer de manera insana, lo menos posible. Bajarle a las grasas, a los dulces, a los chocolates, a las botanas, a las bebidas azucaradas, refrescos, cualquier tipo de refresco es el mismo veneno, aunque se los pongan con carita sonriente o olas de refrescos de cola, es la misma porquería, ¿no? Entonces, trato de no consumir, sobre todo, ese tipo de alimentos, ¿no? Que, pues, no nutren y nada más engordan. Comer verduras, frutas, carne, pescado. Sí, pues, porque como a mis horarios, como trato de comer fruta, trato de comer pescado y tomar mucha agua. Como hemos visto, la mayoría de las personas que se han entrevistado saben que es comer saludable, pero también la mayoría declara no tener buenos hábitos alimenticios. Y sobre esto, licenciada Jessica, ¿usted nos podría decir cómo beneficia o aporta a la salud nutrimental el micrositio UNADEM saludable a los pacientes del consultorio? Y también, ¿en qué favorece o contribuye a su estado nutricional? Ok, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que me están brindando el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo el micrositio de la UNADEM saludable y los pacientes del consultorio, qué nos puede brindar y cómo puede mejorar en su estado de nutrición. Para empezar, me gustaría mencionar que como personas somos un todo. La alimentación es un conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo. La alimentación no es un hecho aislado por sí solo, sino que influye en diferentes aspectos, como el aspecto biológico, psicológico, social, como ya lo hemos visto anteriormente, también el económico. Es muy importante conocer el contexto que tenemos, por ejemplo, nuestros gustos, nuestras posibilidades, qué nos gusta hacer. Es importante ver un estado de salud desde una atención integral. Salud se refiere al equilibrio tanto físico, mental y social también. Entonces, por eso es importante el tener una atención multidisciplinaria, es decir, médico, nutriólogo, psicólogo, acondicionador físico, según se necesite. Ahora, ¿cómo el micrositio de la UNADEM saludable nos va a ayudar con los pacientes del consultorio? Nos puede servir como una guía sobre hábitos saludables, promover el conocimiento de la importancia de la salud integral, que a veces solamente la vemos desde un lado y es muy importante abordarlo desde la parte integral. Y nos va a brindar herramientas para mejorar los hábitos. Por ejemplo, la importancia que tiene el comer saludable, que es la parte que estamos presentando el día de hoy, pero también qué importancia tiene el descansar bien, qué importancia también tiene el hacer actividad física. También en consulta se mencionan tres pilares importantes, que es el comer saludable, dormir bien y realizar actividad física. Pero todos los puntos que integran al micrositio de UNADEM saludable nos van a aportar diversas herramientas que son muy valiosas para el paciente. Por ejemplo, cuando realizamos la entrevista en el consultorio del paciente, siempre le preguntamos, ¿cuántas horas duerme? Estudiente, ¿qué esas horas son de descanso? ¿Cómo descansa? Entonces, a este micrositio nos va a aportar el conocimiento para poder saber, porque a lo mejor yo nada más llego hasta esas preguntas, pero va a poder consultar en la parte de dormir bien, ¿cómo es que debe saber si sí duerme bien de verdad con los cuestionarios que se integran en esta área? O también, por ejemplo, el de practicar la reflexión. Es muy, muy importante que el paciente haga conciencia sobre cómo son sus hábitos de alimentación. Seguir aprendiendo también nos va a ayudar muchísimo. Es muy importante. Al llegar a consulta, lo que pretendemos es enseñarles a que ellos coman adecuadamente, enseñarles cómo combinar los alimentos. No solamente que sigan un plan establecido, sino enseñarles para que a largo plazo, a lo mejor cuando ya no cuenten con el seguimiento nutricional, ellos aprendan a generar este hábito. Y también muy importante salir de la zona de confort, ¿no? La zona de confort. ¿Cómo podemos optimizar esta cuestión de la zona de confort para ponerlo en marcha y que esto se vea reflejado en mejorar sus hábitos de alimentación y en general sus hábitos de estilo de vida? ¿En qué favorece o contribuye a su estado nutricional? Al consultar la información que se brinda en el portal, va a contribuir a que el paciente genere conciencia sobre la importancia del cuidado de los aspectos mencionados y se pueda interesar en generar hábitos saludables, así como formar un estilo de vida adecuado para tener un estado de nutrición óptimo y también va a contribuir a que la orientación que se brinda en el consultorio se enriquezca con este portal. Es muy importante que veamos, como ya lo había mencionado, la salud como una atención integral. Por eso es importante que puedan revisar el portal UNADEM saludable y les invitamos a que revisen cada una de las áreas para que puedan ver las herramientas que nos puede brindar. Gracias. Pues muchas gracias, licenciada Jessica. Gracias a ustedes. Y también reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes, nuestras invitadas, por haber compartido el espacio con nosotros en esta transmisión y también agradecerles a todos ustedes por haber seguido la transmisión que la Universidad Abierta y a Distancia de México prepara especialmente para toda su comunidad y para el público en general. Los invitamos a visitar el micrositio en la liga unademsaludable.unadmexico.mx. Muchas gracias y nos vemos el siguiente mes con el siguiente tema de este micrositio. Gracias. 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 Gracias.